¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es súper deliciosa, parece como de fresa, no sé cómo Un saludo a todos mis salvadoreños Sabe chida, ¿eh? Sabe como chata, diferente ¿Qué es cebada? ¿Es una fruta? ¿Sí? Es una fruta, es la primera vez, disculpen mi ignorancia Pero es la primera vez que lo pruebo Vamos a comer algo rápido, agarrar energía Acabamos de llegar a algo que tanto nos habían estado pidiendo Como ustedes saben, yo hice dos videos Que fuimos a explorar una fábrica embrujada Una fábrica que trabajaban con químicos años atrás Todo eso lo investigamos en internet Y ahí murieron trabajadores quemados por un ácido, no sé qué Entonces venimos a investigarle el otro día en la noche Y nos metimos subterráneamente Subimos y nos aparecen cosas anormales Ahorita es mediodía Venimos a explorar porque ustedes lo pidieron Ver cómo es ese lugar Vamos a entrar, vamos a arriesgarnos Este video lo estamos haciendo para ustedes Nada más venimos en este momento a nosotros Porque todos los demás no pudieron venir Esperemos que todo salga bien No pase a mayores Y no salga lo mismo que nos pasó la vez pasada que venimos Y bueno papus, ya estamos aquí en la orilla De lo que si recuerdan, esa noche se veía muy oscuro Es esa fábrica que está allá Que se ve al fondo Esta vamos atravesando Vamos a entrar por la parte de atrás de la fábrica Pero es este lado amigos Pueden ver de este lado hay seguridad No se puede entrar por allá Es un lugar resguardado Lo que nosotros hicimos ese día Todo por ese lado Allá arriba Y nos metimos por abajo De ese pedacito de madera Que se ve ahí Esa es la fábrica amigos Les repito Hay seguridad aquí en la entrada No es un área pública Está prohibido pasar por allá Aunque está abandonado Por alguna razón No sabemos por qué No queremos arriesgar Meternos otra vez hasta abajo Y tardarnos todo este tiempo Creo que vamos a ver Si nos podemos meter por enfrente Sin que nos vea la seguridad Ah, no se si recuerden Ya en la parte final Donde nos salimos corriendo así Con la adrenalina Por lo que habíamos visto Corrimos todo esto Miren Hasta allá Vamos corriendo para acá Ya directo al carro Yo no se como terminó esto men No ven ni que carajos Yo no se que carajos men Y nos saltamos esta malla Y miren Tiene púas acá arriba Sin importarnos Que nos pasara Y con la adrenalina De lo que vimos allá adentro Nos valió gorro Nos brincamos todo esto Pasamos caminando Todo este baldío Y lo más arriesgado Es que nos saltamos Estas pújas amigos Miren Aquí Marvin acaba De encontrar este lugar Aquí no tiene púas Uh, al 100 Vamos entrando aquí Por la parte de al lado Pueden ver Está abandonado Completamente todo Aquí es donde tenemos Que correr rápido Para que no los vean En seguridad Esta es la parte Donde nosotros nos metimos Les enseño rápidamente Nosotros entramos de por allá Porque ahí está la parte de abajo Lo subterráneo Por donde entramos Subimos Pasamos esta parte Y aquí es donde ya entramos En la parte principal De la fábrica ¿Encontraste la entrada ahí? Esto que sí está bien Tenebroso aquí Y aquí fue por donde Nos metimos Este pequeño orificio Miren Vamos para adentro Es que aquí de noche Se ve bien cabrón Y ahorita de día Pues es otra onda No entra tanta luz Pero se ve más clarita Que cuando venimos nosotros En la noche Ahí es donde está el ojo Miren Es como Es un Es un Es un graffiti Pero como de un ojo Miren Que carajos ¿Viste? Ahí se me está pasando ¿Verdad? No ¿Neta? No le trae batería ¿Ya? ¿No trae batería? ¿Viste que sí? No sé si son las baterías O algo Mira Ah, se siente como Como pegajoso Como mucha humedad Sí ¿Eh? Pero ese día había agua Por ahí, ¿no? Estaba lleno de agua Sí Está todo seco Mira que carajos Es eso Oh, miren amigos Recuerdan Los carros Que estaban ahí Mira un carro Mira un carro Mira un carro Quemado 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 Calcinado ¿Quién carajos Me Espérate Hay unos pies ¿Ya viste? Sí Neta Ahí Mira, apúntale a la cajuela ¿Ya viste? Son como unos zapatos Quemaron a alguien adentro Qué puta Ahí están El par de carros De hecho Cuando nosotros estábamos Cuando venimos Se vio claritamente Como Como que se vio una silueta Que se movió dentro de ese carro Este es Este es el carro, amigas What the fuck Ahí están los tenis ahí, men Aquí se ven que han hecho juego Lo han juntado a juego Y todas las cosas Lo han quemado, ¿verdad? Lo han quemado Se han prendido juego Han hecho Cosas aquí Se siente Se siente raro aquí No como de noche Cuando venimos nosotros Pero se siente Se siente raro ¿No te acuerdas? Escuchamos el ruido La otra vez allá Era en aquel río Cuando Oímos los sonidos Ya me iba a espantar Con la lata Yo mismo Yo me iba a dar Un momento de otros lugares Que están embrujados Y la verdad A mí me gustaría Ir a A ir a esos lugares A ver Usted está loco, men Explorando No, pues Es que sea La adrenalina ¿Me entiendes? ¿Sientes la adrenalina? Siento la adrenalina Venir a estos lugares Así Quiero experimentar Cosas nuevas Que a veces Es peligroso Comenten amigos Si les gustaría Más exploraciones urbanas Así Pero en la noche Se siente una vibra rara Este lugar más Porque ya sabemos Que nos han salido Cosas No Y esto Que es de día No jodas No jodas No jodas Te escuchan ruidos Amigos No jodas ¿Qué es lo que dice allá? 666 ¿Te acuerdas? Esas eran los cuartos Donde Nos íbamos a ir Pero cuando no encontramos Salida ¿Te acuerdas? Si Aquí es donde nos metimos ¿Te acuerdas? Aquí está Aquí Aquí se siente Una presencia Bien cabrón Pero es que Aquí ya se ve Como Como Estén con unas casas Segundo nivel Nada Vete a la bomba ¿Te animas o qué? Y si las caleras Están flojas Acabo de me No hace caer Porque Pura madera Ven a ver Esto cabrón Nada Ven a ver esto Ven Mira Si ves eso What the fuck Ninguno de los otros Se está moviendo Esos dos Que están ahí Que están en la ventana Donde nosotros andábamos Se están moviendo Como que si alguien Nos estaba mirando De ahí Vámonos a la mierda No man Oye Como que Se escucha Como que quieren Abrir una puerta Y una puerta No Vámonos para abajo Miren como Estamos viendo ahí Y este lado No entramos Ese día en la noche No Este lado No entramos No Imagínate Cómo oscuro Se verá en la noche Si acá Que se ve clarito Ahorita Estaba todo negro Imagínate Para todos aquellos Que estaban preguntando Y que querían Que bajemos otra vez A la fábrica Lo hicimos por ustedes Y eso de día Porque ya de noche Otra vez Yo no me vuelvo Es difícil Que me vuelva otra vez Porque de verdad Que se nos apareció algo Y ustedes pudieron ver amigos Espérate Ven Que carajos Espérate No Dirección nada más Espérate Mira Ya viste Que carajos No papo Espérate 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 Neta A mi también Que carajos Espérate Espérate Que carajos Es eso Que carajos Es eso Muchacha Levanta Le Trae como un gorro Que carajos Tal vez haya una persona Que carajos Es eso Vamos Que carajos Y las sensaciones Que se sienten aquí Ahorita Estando de día Imagínate De noche Yo no sé Yo no sé por qué Hay una seguridad Enfrente Que lo proteja No hay nada valioso Aquí que puedan robar Que están cuidando Y no tienen seguridad Que tú digas Son unos tipos grandotes Están cuidando Que vayan a robar O algo Nada más es como un vigilante Porque saben Que tal vez Algo ha pasado Por aquí No manches Son símbolos Botánicos ¿No? Sí Acá si no se echa De ver Que sea Como una persona Pero si ves Que tiene los pies Cruzados Si ves los ojos Pero Ya avise Que arriba Tiene como La cabeza De un Un animal Miren Esos ojos Amigos Miren Pueden ver Aquí Aquí está el símbolo De lo que es Una estrella De cinco pico Invertida En un círculo Hemos llegado A la esquina Donde encontramos ¿Se acuerdan Que salimos corriendo? Por aquí abajo Aquí Aquí Nos ha salido A la mierda Siento hasta la presión De nada Para hablar Cuando vimos Esa cosa Que Sí Sí Se siguen Escuchando ruidos Es que Hay que salir No Hay que salir Ya Falta Sí Salimos Aquí Sí Sí Vamos Ya salimos Tengo que echar Un brinco Para acá abajo Para podernos ir Fue lo mismo Que hicimos Esa vez Cuando nos salió Algo Nos resbalamos Como les estaba Diciendo por aquí Salimos de este lado Y aquí fue Donde echamos Un brinco Ahora tenemos que ir Aunque no nos vea El seguridad El seguridad está todo Del otro lado amigos Tenemos que pasarnos A atravesarnos Hasta allá De la otra esquina Es donde está La malla Donde nos saltamos Hace rato Eso fue nada más Una isolación rápida Para enseñarles Cómo fue el camino Que hicimos ese día Y que gracias a Dios Esta vez no nos salió nada Esto fue lo que La otra vez Corrimos Como se los había dicho Ya Toca caminar Hasta el otro lado De la montaña Para alcanzar El carro Donde hemos estacionado Amigas Amigas